El Centro de Inteligencia de la Cámara organiza la primera jornada de mercados de oportunidad, en este caso Irak, el próximo 11 de marzo, donde desvelaremos los macrosectores de oportunidad dentro de este mercado y donde participarán un par de empresas, una logística y otra con experiencia en el mercado, que nos darán las claves para hacer negocio en este país.